Hay que decir igualmente que el Partido Republicano está en una encrucijada con un político tan controversial como Trump. Ninguna organización política quiere que sus figuras estén constantemente en una controversia pública, a menos que no sean controversias que tienen que ver perfectamente con las decisiones de política de Estado. Pero Donald Trump está constantemente sumergido en diatribas que no tienen nada que ver con la política y eso el Partido Republicano, que es un partido de hecho conservador, le cuesta bastante. Porque el Partido Republicano guarda mal las formas. Recuerden que los demócratas, todo el tema del apoyo a las minorías, el tema de la ideología de género, de los afrodescendientes, de todas las minorías. Ustedes saben que los demócratas tienen que ser un poco más extrambóticos a la hora de hacer declaraciones políticas, incluso de manifestaciones de poder con figuras dentro de Estados Unidos. Pero los republicanos guardan mal las formas. Pero Donald Trump es todo lo opuesto a él. Y por eso están teniendo que lidiar con una figura dentro del Partido Republicano que no se parece tanto a ellos en términos de la forma, pero que es como un mal conveniente. Es algo que no queremos, pero que nos conviene tener. ¿Por qué? Si él puede, con su popularidad, arrastrarnos de nuevo al poder, evidentemente que estamos en la posición de poder seguir dirigiendo Estados Unidos. Y para eso es que viven los partidos políticos. Tenemos, como ustedes ven, una similitud con lo que pasa en el patio, con lo que pasa en República Dominicana. Políticos que están siendo procesados por, uno por financiamiento de campaña, otro por enriquecimiento ilícito, otros por acusados en el cómplice de ser tetraferro de otros. Es importante resaltar, Adrián, que si bien es cierto que hay un grupo de políticos que está siendo enjuiciados por el tema de financiamiento de campaña, la ley dominicana no sanciona a ningún partido, ni a ningún político que no declare todo lo que recibe en campaña. Las leyes dominicanas no lo prohíben. Hay una multa, que es lo que está facultado a la Junta Central Electoral. Pero hay un tema técnico que están discutiendo muy cosas abogados, cabada, mirad, y todos ustedes, que es el siguiente. La ley de lavado activo. Oye, la ley de lavado activo, 155 y 17, plantea que usted no puede recibir en efectivo más de 250 mil pesos. Hay un debate sobre el tema electoral. Si el tema electoral es un ámbito especial en donde los candidatos por recibir dinero por parte, a través de los partidos políticos y de donaciones de muchas personas, no están en una condición especial. Eso es un debate ahora, desde el punto de vista legal, que tendrán que dirimir los tribunales cuál es la norma que va a prevalecer. Pero, si te dice que un político recibió de su organización, o de un donante, 800 mil pesos, o dos millones de pesos, un millón de pesos, para ser utilizado en actividades electorales, porque yo le voy a decir algo. Todos sabemos que, por ejemplo, cuando se van a organizar actividades, marchas, caravanas, o una concentración, se usa dinero al menudeo. Se usa dinero al menudeo, dinero que se da prácticamente de mano a mano, de mano a mano, y que se da a la persona para organizar este tipo de actividades. Y hay como una especie de, usando el lenguaje más coloquial, una especie de cheleo en las calles, con el dinero se recibe prácticamente. Ya vimos a Julio César Valentín que dijo que si recibió dinero del partido, lo recibió para fines electorales. Hay que ver. Entonces, hay mucha acción. Pero en su momento, eso también lo dijo Víctor Díaz Rúa, cuando fue imputado por el caso de Brecht, que el dinero que él había recibido era para dinero del partido. No, y Temo también dijo, que él admitió culpa de Temo lo que dijo. No, la empresa le dio una cooperación al partido para las campañas de Lionel en el 2008 y de Danilo en el 2012. Entonces, eso dijo, eso fue lo que dijo, lo que dijo Temo, lo dijo creo que fue lo que dijo en una carta, pero dijo que él le recibió. Y entonces, ¿cómo estábamos? Lo dijo, lo dijo, hemos dado donaciones. Ahora, ese tema, ustedes saben, señores, miren, la ley electoral siempre, los partidos políticos han mantenido una especie de nebulosa sobre el tema del financiamiento electoral. Y en gran, muchos de los problemas de la corrupción administrativa y de la convivencia entre políticos y empresarios y de los favores que pagan los políticos desde el poder, está asociado al financiamiento de campaña. Por tanto, si tenemos una ley débil, ¿de quién es la culpa? De los partidos que la aprobaron así. Si no hay sanciones en esa ley, es responsabilidad de los partidos que la aprobaron así. Porque dice que nadie hace solo para su propio cuello. Entonces, tenemos una ley electoral que es débil para el tema de perseguir el financiamiento ilícito de campaña. Bueno, pues tenemos que revisar la ley. Pues tenemos que revisar la ley en República Dominicana. Mientras tanto, mientras tanto... Pero es que es una ley, Adrián, que la acabamos de revisar. Lo triste de esto es que se acaba de revisar la ley. Y los partidos no entienden eso. No entienden. No quieren entenderlo. Y... Bueno, el primero que no lo entendió fue... El primero que no lo entendió, Cabada, fue Leonel, que fue a una primaria con esa ley y dos meses, tres meses después, dijo que él podía ser candidato de nuevo cuando la ley lo prohibía. Y luego, y luego, con esa misma ley, sacó una cantidad de votos y le dieron una sentencia para convertir su partido en un partido mayoritario. Entonces, yo lo que quiero señalar es que son los propios actores del sistema, que lo retuercen ellos mismos. Sí, son los propios partidos que apuestan por tener marcos legales débiles para poder beneficiarse de ellos según las circunstancias. Sobre eso, eso es lo que la sociedad le debe exigir a los partidos políticos, a los líderes políticos. Totalmente de acuerdo. Si queremos tener una ley con dientes, necesitamos una ley con dientes. ¿Qué es una ley con dientes? Que aplique sanciones. Una ley que aplique sanciones para que cuando se viole un ministerio público especializado en asuntos electorales, sepa la conducta que debe ir a buscar para enjuiciar. Y sobre todo, Cabada, para que se le quite algo. Cuando eso comience a pasar aquí, cuando usted se le pruebe que usted fue financiado por el narcotráfico, usted tiene que perder la curva. Usted tiene que destituirlo como diputado, usted tiene que destituirlo como regidor, hay que destituirlo como alcalde, y hay que destituirlo como senador. Y también como presidente. Totalmente de acuerdo. Usted no puede lograr un dinero sucio. En Colombia está muy claro. Tú tienes al fiscal general que maneja los temas de la delincuencia común y tiene al procurador que es el que se encarga de los delitos de la administración. Y ahí incluye a la parte electoral. Yo recuerdo que a Piedad Córdoba, un senador en Colombia, le quitaron, le quitaron la senadoría, la destituyeron, porque el procurador le abrió una investigación de que haya tenido financiamientos ilegales por parte de grupos guerrilleros. Entonces, yo pienso que en República Dominicana podemos perfectamente tener un modelo en el cual, cuando se le puede comprobar a alguien que fue elegido a través de financiamiento poco claro o ilícito, entonces usted debe ser destituido. El Tribunal Superior Electoral le quitaron. Y usted verá como se va a acabar un poco el relajo que hay aquí, de que eso está lleno, de, el Congreso está lleno, de muchos riferos, que, que los riferos o banqueros, banqueros, que tienen dinero nadie sabe de dónde, ni cómo. Usted tiene un sinnúmero de personas allí que no pueden justificar nada, pero que año tras año, elección tras elección, pueden mostrar una capacidad económica gigantesca. Claro, y no van a representar a nadie, van a resguardarse ellos mismos a través de el Congreso. Así es. Así es, Adrián, gracias, gracias por tu análisis sobre la situación en Estados Unidos y con Donald Trump todavía, ya está, ya está prestando declaración, le están leyendo su, sus cosas, veremos si trasciende la famosa... ¿No va a televisar? No, 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 no está televisado. Que el juez, que el juez, que el juez dijera que no, óyeme esto, oye, oye que... Pero Max Zuckerberg, ¿a toda esa gente sí? Un dato al corte, no, porque fue en el Congreso, fue en el Congreso, no de ellos, fue en el Congreso. Lo que están diciendo, lo que están diciendo los abogados era que no se podía festinar, pero es una costumbre en Estados Unidos publicitar los casos, sin embargo, eso sí pudiese hacer un poco de daño a la imagen de Donald Trump, el tema de los interrogatorios y las cosas que pasan dentro del juicio, pero lograron que no, que no, que por lo menos el tema de la presentación por primera vez no fuese televisado. No, no fuese transmitida. Veremos a ver si trasciende la famosa foto que se le hace a todos los imputados que tienen un cartelito aquí, esa que vimos de... ¿Cómo se llamaba aquel de...? Que al final... Ahí mismo a todo el mundo, ahí estaba el Chapo. Todo al Capone, al Capone y todo, que tiene un numerito y tú lo agarras aquí y mira de lado, y mira de lado, y mira para el otro, veremos a Trump, si esa foto, si esa foto, trasciende en este caso. Adrián Lebrón acompañándonos en este magazine, que para él sí tiene nombre.